¿Qué pasa gente? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo más y bueno, hoy toca hablar de culturismo, toca hablar de novedades y en cuestión hablaremos de Nick Walker que ha roto silencio después de muchos meses de incertidumbre y bueno, parece ser que va a estar en el New York Pro, o sea, para quien no lo sepa, este campeonato es uno de los campeonatos más tochos, de más nivel que hay a nivel internacional respecto al culturismo y ojo porque esto puede sentar un precedente de cara a que más culturistas animen a subir a la tarima con Nick Walker de todas formas, antes de seguir entrando en el medio de la cuestión, vamos a reaccionar a las declaraciones de Nick Walker y ver qué es lo que ha dicho en concreto ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, no hay arnold para mí, es un poco pronto, es un poco más de cuatro semanas, no me siento listo para eso y no hay no invitación y, honestly, yo prefiero ganar mi qualification, ¿no? No, no estoy bien con eso, me gustaría ganar mi qualification y una vez ganar esa qualification voy a ganar y volver fuerte, mejor de lo que iba a ser el año pasado y obtener el título de Mr. Olympia Eso es como esto va a pasar Ya veis, pues ya habéis podido ver las declaraciones de Nick Walker O sea, muy interesante lo que ha dicho porque, como os digo, había bastantes rumores respecto a su figura Yo pensaba que iba a aparecer de forma fortuita al Arnold Classic, pero ya nos ha confirmado que no Y la verdad que muy bien, muy bien, aunque plantea esa duda a mucha gente de culturismo, ¿no? De hecho, ayer vi un debate entre algunos fans, incluso jueces de culturismo que veían un poco precipitada lo que es esta acción, ¿no? El competir tan temprano después de una lesión tan grave como tuvo en el femoral y que se opina que debería dejar un poquito más de tiempo de cara a competir y no arriesgarse tanto Pero bueno, veremos cómo es esto porque, en cierto modo, estoy de acuerdo con esta opinión que se va diciendo en redes sociales Pero al final, el último que tiene la palabra es él porque él sabe cómo se encuentra, sabe sus sensaciones y también que de cara a ganar esa competición, en caso de que la ganase pues contaría con muchísimo más tiempo de cara a tener un off-season como tal un poquito más prolongado, ¿no? Tener más meses de cara a ese Olimpia e ir con más soltura, ¿no? Pero bueno, veremos Fuera esto, quiero poneros en contexto porque esto es brutal, ¿vale? Y para quien no lo sepa, repito, el New York Pro es uno de los grandes shows del mundo Y aparte de que vaya Nick Walker se rumorea, aunque yo creo que está más que confirmado porque también ha habido declaraciones por parte de Rubiel y de su entrenador de forma expresa respecto al tema de competir en el New York Pro Y como os digo, pues eso, Rubiel, ahí estará Estará ahí Rubiel También, seguramente, tengamos a Ángel Calderón que Calderón en los últimos meses Fran Spinn ha estado postanteando esa posibilidad, ¿no? de salir en Open y en caso de que la cosa vaya bien, pues seguir en Open y si no, pues volver a 212, ¿vale? Pero ya tenemos tres grandes nombres Nick Walker, Rubiel Mosquera, Ángel Calderón y la cuarta posibilidad de que entre Brandao Ojo a estos cuatro nombres porque puede ser uno de los mejores shows del año aparte del Arnold, obviamente pero a nivel profesional fuera de estas competiciones tan grandilocuentes como el Arnold o el Mister Olimpia el, vamos, el New York Pro puede ser una locura este año si van todo este tipo de culturistas Además, antes de seguir quería también poneros lo que es el vídeo de Rubiel y también de su preparador para que veáis que no me estoy inventando nada que por parte de ellos salen cosas y que quieren presentarse a este campeonato ¿Sabemos qué show es? Obviamente, la conversación ¿Puedo ser el Arnold Classic? ¿Puedo ser el New York Pro? ¿Tienes algún show en mente para Rubiel? Lo que yo creo tiene que ser con él al final del día tengo lo que quiero hacer ¿Qué quieres hacer? Quiero hacer el New York Pro ¿Quieres hacer el New York Pro en el próximo? Ya, ya, ya Ya salaremos, ya salaremos compitiendo Escucha, ya He hablado con él mucho y le dije si vienes a América y Steve Weinberg le quiere en América confíenme él quiere en la Nite de Champions ¡Uuuh! La Nite de Champions, hombre Se llama el New York Pro ¿Sabes lo que quiero decir? Por cierto Ahora sí es con el vídeo pero quería comentarte que si está buscando suplementación de calidad Procis es tu lugar y además utilizando mi código descuento SILA tendrás acceso a un 10% de descuento en todos sus productos de la tienda y de verdad chicos la suplementación de este sitio es espectacular de verdad que no os va a dejar indiferente y en serio es que la proteína es una maldita locura te dejo con el vídeo que es que ya se ve que hay bastante interés incluso como habéis visto uno de los jueces principales del Mr. Olympia que es Steve quiere que vaya para allá porque ya saben lo que supone que Rubiel pise este tipo de tarimas el dinero que moverá y sobre todo la repercusión que puede tener en redes sociales y en el mundo en general también hablando de Ángel Calderón también hablando de Ángel Calderón me parece muy interesante lo que va a hacer de hecho lo llevo diciendo tiempo y creo que Calderón la categoría de 212 se le queda bastante corta a mi parecer es un tío que en volumen el peso se le va no es que se le vaya de manos pero sí que suele coger kilos con facilidad y pienso que cuando hace esa definición de cara a competir pierde totalmente la silueta en su máximo potencial entonces muy buena jugada la de Fran Spinn junto con él la de probar este año en salir en lo que es Open porque ya ha demostrado que en Open vale de sobra ya ha ganado Pro Souls y joder que puede dar la talla estamos hablando de un top 2 Olimpia de 212 y que no es un mindundi o sea puede hacer las cosas perfectamente bien en Olimpia tiene la forma tiene una X muy buena tiene bastante masa muscular de hecho en los últimos vídeos que he visto por Youtube creo que estaba como en unos 110 kilos una locura además le sientan de puta madre y joder ojalá lo haga bien y pueda dar ese salto porque sinceramente el que esté en 212 para mí me parece una pérdida de tiempo y más sabiendo lo que estamos viendo en 212 que están apostando mucho más por la figura de Kion Pearson que es una figura mucho más estética de lo que tenemos o la que estamos acostumbrados y seguramente pues esa vaya a ser la tendencia que se vaya a bancar en los próximos años a excepción de que Kion salga como el culo el próximo año pero creo que no será así la cosa y aparte que he visto cosas muy feas por parte de la organización en cuanto a Trato a Calderón no se le invitó a esa rueda de prensa siendo uno de los mejores del mundo y bueno pues ya se ven un poco los tiros de por dónde van las cosas y ahora pasando a una última polémica que ha habido en redes también ha sido unas declaraciones de Aceto que creo que es el preparador de Dino opinando de si Urs iba a salir en el Arnold así que de todas formas vamos a ver este clip y veamos qué es lo que ha pasado en cuestión a ver ya habéis visto el clip básicamente dice que Urs no se va a presentar al Arnold pero Urs ya ha desmentido esto de hecho en los comentarios de ese propio vídeo de Instagram lo ha desmentido al 100% y se presentará y bueno por parte de Aceto en caso de que esto fuese verdad como que no sería un paseo de rosas para Ramón dime tú o sea dime tú quién podría hacer frente en el Arnold Clásica Ramón Breon Wesley Vissers Michael Daboul imposible esa gente que sí que tiene fisicazo pero que no está a la altura de Ramón Dino o por ejemplo Urs Kalesinski bueno Wesley sí que creo que poco a poco está mejorando y que podría plantar frente a Urs pero bueno con el tiempo con el tiempo pero fuera de eso ya habéis visto que ha habido un poco de movida de hecho comentando esto porque parece ser que no ha sentado muy bien que se hagan este tipo de declaraciones pero ya podéis ver que está 100% descartado el que Urs no compita en este Arnold Classic 2024 en fin chicos esto es lo que hay estas son las noticias que hay alrededor del culturismo mucha salsa la verdad me gusta que haya este tipo de cosas sobre todo pues que se vaya generando ese run run además la temporada ya se está encaminando empieza a haber ya confirmaciones de pro shows muy guapos ya vemos como la gente sale donde dice donde van a competir próximamente por lo que vamos de puta madre muchas ganas de ver todo esto muchas ganas de ver a estos culturistas y nada que sepáis que podéis comentar os escucho os leo y pues eso chicos que tengáis un buen día una buena noche o lo que tengáis un saludo un saludo